Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a una nueva carretita de GTA 5 Like con suscriptores y como estáis viendo estamos aquí con las bicis Y es que estamos en un nuevo parkour de bicis Un parkour Rubenillo, Dios mío, no me lo puedo creer Si, créetelo, créetelo, porque es así Venga, vamos allá, vamos a comenzar chicos Sobre todo deciros que... Uff, chaval Deciros que ya podéis entrar a la crío de PS4, vale Si queréis participar en estas carretitas ya que se había quedado llena Pero bueno, ya he hecho hueco, ya he echado a alguna gente Pues que bueno que no la tenía como principal o que llevaba mucho tiempo o cosas así Así que bueno, lo primero de todo que si os he echado a vosotros perros y queréis volver a entrar Podéis hacerlo, vale, o sea no hay ningún tipo de problema, vale Esto por aquí, ojo, cuidado Y vale, chaval, cuidadito, vale Así que como digo chicos, si queréis volver a entrar que sepáis que ya hay hueco, vale Uff, chaval, madre mía A ver, a ver, esto por aquí Vale, ojo, cuidado Madre mía tú Parkour incoming Madre mía, casi me caigo Esto, vale, voy a ir tranquilito A mi ritmo Ahí lo llevas Cogemos el punto Bueno, me puedo reaparecer directamente Realmente porque ya he cogido el punto Así que vamos allá A ver, eh, eh ¿Para dónde me tengo que ir? Vale, para allá Hop Ahí lo llevas Y hop Perfecto, vale Si señor Oye, de momento voy primero tío Vamos allá Esto por aquí A ver, a ver, a ver La verdad que el parkour Joder Parece facilillo Pero aquí como aceleres un poco más de la cuenta Te vas a tomar por culo O sea, es así Y... Vale, perfecto Sobrevimos por ahí ¿Ves al punto? Izquierda Vale, por la izquierda Y... Ahí lo llevas Sí señor Un chaval Un chaval Un chaval Y... Vamos Madre mía chaval Estoy intratable tío Pero si es que me lo estoy pasando todo a la primera Ojo, ojo, ojo Que por hablar Casi la lío Vale Sí señor Uff Chaval O sea, estoy flipando Si es que... Dios Y por aquí Ojo Madre mía Se me ha olvidado silenciar A ese señor Vamos allá Esto Es que... ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, corre, corre, corre Rubenillo tío No me da la gana de pasar Me cago en la... Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ya está Arreglado Esto por aquí Y... Ojo, 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 ojo Ojo Pero... ¿Tú tío? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Ah, vale, vale, vale O sea, tenía que tirarme hasta aquí Un chaval Pero qué maldito lío Pero si es que hay... Ni indicaciones Ni... Eh... ¿Dónde es? Pero... ¿Qué me estás contando? No fastidies Que no sé por dónde es Que me... ¿Por aquí? O sea, no tiene indicaciones ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver Por aquí... A lo mejor me estoy haciendo un lío Y... Y no es por aquí Vale, sí, sí Puh, chaval Pero qué parkour más extraño, tío O sea Te ponen los puntos a tomar por culo Y te tienes que medio buscar la vida O sea... No sabes en plan Dónde están los puntos ¡Hop! Vale, creo que me he equivocado No, vale, perfecto He llegado ¡Uh, genial! Madre mía Me está saliendo todo a pedir de boca Lo digo en serio, eh O sea, es increíble Es que como digo Los puntos están En plan que no... Vale, ese la he liado Los puntos están en plan Te los ponen lejos Y tú tienes que buscarte la vida para llegar O sea, tienes tú que adivinar el camino Madre mía, tío A ver Por aquí Vamos, vamos, vamos De momento voy primero, eh O sea... Esto... ¡Ojo! Madre mía, chaval Y... Creo que me voy fuera Vale, perfecto Vale Vale Tranquilidad Ahí lo llevas Madre mía Estoy intratable ¿Por dónde es? Por... Ah, para abajo, para abajo Vale Perfecto Vale Uf, chaval Sí, sí, sobrevivo No sobrevivo Sobrevivo por las narices, chaval Voy a sobrevivir Vale Vamos para acá A ver, a ver, a ver Y... ¡Hop! Ahí lo llevas Sí, señor Perfecto Vale Uy, tenemos la meta aquí Madre mía, tío O sea... ¿Cuánto le saco al siguiente? 26 segundos, tío O sea... Le saco 26 malditos segundos A ver ¿Dónde? Tengo que subir para arriba Sí, sí La meta está... Uf, chaval Espérate que me como la columna Tengo que subir para aquí Para arriba Y me da a mí, señores Que nadie... O sea, que vuelvo a mantener la corona Defiendo el título Y venzo en este nuevo parkour de bicis Chicos, espero que os haya molado muchísimo Esta vez no puedo felicitar al vencedor Porque he sido yo Así que... Bueno Igualmente, pues aquí termine segundo También felicidades para él Vamos a observar A ver por dónde va el segundo exactamente A ver cuánto le he sacado Más o menos Que en teoría ponía unos 26 segundos Mmm... Sabéis que para participar en estas carreras Tenéis mi crew de PS4 Abajo en la descripción ¿Vale? Como digo La PS3 por el momento está rota Así que hasta que no me repare Es tontería que me metéis en la crew de PS3 Como digo Esta de PS4 ya ha hecho huecos ¿Vale? Para que os metáis Así que pasaos por ahí Si queréis participar Y en Twitter Es por donde aviso siempre Cuando voy a hacer estas carreras ¿Vale? Un ratillo antes Lo suelo hacer por la tarde O por las mañanas Así que Estar pendientes por ahí ¿Vale? Y también chicos Recordaros que tenéis mi canal secundario Abajo en la descripción Así que pasaos por ahí Si os gusta Minecraft Que tenéis vídeos todos los días Para saber si os mola Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós